Buenas tardes a todas y todos, siendo las 17 horas con 5 minutos del día 19 de octubre del año 2023, se da inicio a la sesión extraordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Buenas tardes, presidente, regidoras, regidores, con gusto, ciudadanos, Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Regoberto González Gutiérrez. Karina González Pérez. Óscar Ornelas Martín. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Presente. José Mario Íñiguez Franco. Presente. Mireya Franco Barba. Presente. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ramón González González. Presente. Francisco Javier Aceves Saldrete. Presente. Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Julia Alvarado. Presente. Le informo, presidente, que se encuentran 16 de los 16 ediles, por lo tanto hay quórum. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión extraordinaria de ayuntamiento y varios los acuerdos que en ella se tomen se propone para regirla al siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con gusto, presidente. Como punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto tres, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, primero, se autorice al ayuntamiento del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que a través de los funcionarios públicos, los ciudadanos Miguel Ángel Esquibias Esquibias, en su carácter de presidente municipal, Rigoberto González Gutiérrez, en su carácter de síndico municipal, Marco Antonio Isaac González, en su carácter de secretario general, y Atanasio Ramírez Torres, en su carácter de encargado de la Hacienda y Tesorario Municipal, celebren con la Secretaría de Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco los contratos, convenios y demás documentos necesarios para que la Secretaría de Hacienda Pública otorgue al municipio un convenio de apoyo financiero de anticipo de participaciones con cargo al Fondo General de de participaciones correspondientes al ejercicio fiscal 2024, por hasta la cantidad de 50 millones de pesos, moneda nacional, más el costo financiero a efecto de solventar las necesidades de liquidez de corto plazo, lo anterior de conformidad con los términos del presente dictamen. Y punto número 4, clausura. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Esta consideración en el orden del día, regidores. Si no hay ninguna observación, les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 3, por lo que le solicito al secretario general dar lectura, por favor. Con gusto, presidente. El punto 3 es dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que primero se autorice al Ayuntamiento del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que a través de los funcionarios públicos, los ciudadanos, Miguel Ángel Esquivias, Esquivias, Rigoberto González Gutiérrez y Marco Antonio González y Atanasio Ramírez Torres, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la Hacienda y Tesoroa Municipal, respectivamente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del decreto 29.116 de la 63.22, publicado en el periódico oficial del Estado de Jalisco, el 1 de diciembre del año 2022, que contiene presupuesto de egresos del gobierno del Estado de Jalisco, para el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2023, y en el artículo 11 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco y sus municipios, el artículo 43 de la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus municipios, así como los demás relativos y aplicables para que durante el ejercicio fiscal 2023 celebren con la Secretaría de Hacienda Pública del gobierno del Estado de Jalisco los contratos, convenios y demás documentos necesarios para que la Secretaría de Hacienda Pública otorgue al municipio un convenio de apoyo financiero de anticipo de participaciones con cargo del Fondo General de Participaciones correspondientes al ejercicio fiscal 2024, hasta por la cantidad de 50 millones de pesos moneda nacional, más el costo financiero a efecto de solventar las necesidades de liquidez de corto plazo. El anticipo autorizado tendrá un vencimiento no mayor al mes de junio del año 2024 y a efecto de resarcir al Estado de Jalisco el costo financiero del mismo, se autoriza a pactar el pago mediante ocho amortizaciones mensuales y sucesivas a partir del mes de noviembre del año 2023, hasta llegar a la devolución de la cantidad total solicitada, más el total de los intereses, accesorios financieros y generados. Segundo, se autoriza a los funcionarios públicos, a los ciudadanos, Miguel Ángel Esquibias Esquibias, en su carácter de presidente municipal, Rigoberto González Gutiérrez, en su carácter de síndico municipal, Marco Antonio González, en su carácter de secretario general y Atanasio Ramírez Torres, en su carácter de encargado de la hacienda y tesoro municipal, para que realicen las gestiones y celebración de los documentos jurídicos necesarios con el Estado de Jalisco a través de la Secretaría de Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, a efecto de documentar el anticipo del Fondo General de Participaciones y la autorización a la Secretaría de Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, para que se lleve a cabo su retención y aplicación para el pago de anticipo recibido, así como el cargo del costo financiero que se genere. En el convenio de apoyo financiero correspondiente, se autorice a pactar en favor de la Secretaría de Hacienda Pública del Estado de Jalisco, el derecho a 1. 1. Compensar el Fondo General de Participaciones, el monto mensual de amortización y pago correspondiente. 2. En caso de que el importe mensual del Fondo General de Participaciones no sea suficiente para compensar el importe mensual de amortización, el pago correspondiente, se autoriza a la Secretaría de Hacienda Pública del Estado de Jalisco a realizar la compensación con cargo del Fondo de Fomento Municipal. 3. En caso de que el importe mensual del Fondo General de Participaciones ni el Fondo de Fomento Municipal sean suficientes para compensar el importe mensual de amortización y pago correspondiente, se autoriza a la Secretaría de Hacienda Pública del Estado de Jalisco a realizar la compensación con cargo a las participaciones estatales presentes y futuras susceptibles de afectación. 4. En caso de que el Gobierno del Estado de Jalisco, previa notificación al municipio haya renunciado a su derecho de compensación en términos de los artículos 2.197 del Código Civil Federal y el 1.703 del Código Civil del Estado de Jalisco, el derecho de gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de Hacienda Pública a realizar la sesión o transmisión de los derechos de crédito a favor de instituciones de crédito autorizadas para operar en el país. Lo señalado en el presente párrafo debe entenderse como una autorización expresa a términos de los artículos 2.201 del Código Civil Federal y 1.707 del Código Civil del Estado de Jalisco, por lo que en dicho supuesto el municipio no podrá oponerse a los necesarios respectivos. La compensación que se podría imponer al Gobierno del Estado de Jalisco, se apruebe y autorice al municipio de Tepetlán de Manolos, Jalisco, para realizar las prevenciones y ajustes correspondientes a su presupuesto para el cumplimiento de las obligaciones asumidas con el Estado y sus sesionarios. Tercero. Se apruebe y se autorice la suscripción del convenio de anticipo de participación, de retención y aplicación de pago con la Secretaría de Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, a efecto de documentar el anticipo del Fondo General de Participaciones y la autorización al Estado de Jalisco para que se lleve a cabo su retención y aplicación al pago del anticipo recibido, así como al cargo del costo financiero en que se genere. Se instruye a la sindicatura para que a través del área jurídica correspondiente realice el convenio correspondiente, el cual deberá estar sujeto además de lo establecido en las leyes y reglamentos a los lineamientos que se mencionan de manera enunciativa, más no limitada en el modelo de convenio anexo del presente derecho. Cuatro. Cuarto. Se apruebe y se autorice al encargado de la Hacienda y Tesoroa Municipal para que realice los ajustes, ampliaciones, disminuciones y transferencias presupuestales dentro del presupuesto de egresos autorizados por el municipio de Tepetlán de Morales, Jalisco. Esto los que se requieran para cumplir con el presente decreto, incluyendo aquellos casos en los que el Estado renuncie expresamente a su derecho a ejercer la compensación. Y quinto. Se autorice a los ciudadanos Miguel Ángel Esquibias Esquibias en su carácter de presidente municipal, Rigoberto González Gutiérrez en su carácter de síndico municipal, Marco Antonio Issa González en su carácter de secretario general y Atanasio Ramírez Torres en su carácter de encargado de la Hacienda y Tesoroa Municipal, todos de este ayuntamiento para que realicen de manera indistinta las gestiones necesarias para el debido cumplimiento del presente decreto. Asimismo, se autorice a los servidores públicos antes señalados para que, de manera conjunta, suscriban los instrumentos contractuales derivados de la presente autorización. Y transitorios, primero, publiquese el presente decreto en la Gaceta Oficial del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Y segundo, el presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Regidores, voy a tratar de explicarlo en mucho menos palabras de las que nos acaba de leer el secretario. Desde hace dos semanas hemos estado siguiendo los trámites de la autorización que hubo hace dos semanas para que el municipio pudiera acceder a un crédito a corto plazo por 50 millones de pesos. En este caso, en la comunicación con la Secretaría de Hacienda, pues nos llaman a la posibilidad de que ahora sí sea posible que accedamos a un adelanto de participaciones, es lo que se está presentando en este momento, lo cual sería en mucho beneficio, ya que la tasa sería inclusive mejor que la del crédito, hasta un 1% mejor, posiblemente por los números que se están presentando. Ahorita el tesorero nos ayuda un poco con la información. Y en mejores condiciones, mucho más rápido y más sencillo, ya que el municipio no tendría que registrar ninguna deuda, simplemente llevar a cabo el adelanto de participaciones para que se puedan ejecutar lo más pronto posible. Y de ser así, pues los beneficios serán incluso mayores, dado lo que presentamos hace dos semanas. Por ejemplo, aquí hablamos del adelanto de una tasa de un 12% probablemente de interés, cuando manejamos cuentas que le generan economías al municipio hasta por un 11%, el simple hecho de que ya caigan las arcas municipales. Y además de eso, el anticipo de 6, 8 meses de las obras, los adelantos a los incrementos de costos e inflación, pues hablaríamos de una economía a favor del municipio de hasta un 10% o más, dado que las economías que puedan generar este recurso en las arcas del municipio. En pocas palabras, no son 50 millones más, aclarando, es para que en vez de crédito sea adelanto de participaciones, lo cual estaría más rápido en las arcas. Del municipio, mucho menos complicado y podrá ejecutarse a la brevedad. Me gustaría que, Tacho, nos ayudaras un poco más con la información, por favor, si están de acuerdo que el tesorero haga uso de la voz en esta sesión, favor de levantar su mano, por favor. Muchas gracias, adelante, Tacho, de lo que comenté. Si me puedes ampliar o desmentir, si me equivoqué, Tacho. No, no, está muy bien, Presidente, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, aunando o aunando información respecto a lo que ya mencionó el Presidente, efectivamente tuvimos acercamientos con la Secretaría de Hacienda Pública del Estado de Jalisco para ver la posibilidad que se nos pudiera otorgar el adelanto de participaciones. Si bien es cierto, ellos el 4 de octubre nos mandaron un correo donde decía que el adelanto de participaciones era para el pago de aguinaldos, pues seguimos insistiendo en acercándonos a ellos, y el día de ayer nos aprobaron efectivamente que podemos acceder al adelanto de participaciones para el mantenimiento de realidades, hasta por 50 millones de pesos. Con una tasa, como lo señala el Presidente, de la TIE más el 0.75. El día de hoy la TIE está en 11.25, más el 0.75, estaremos hablando de un 12% la tasa. Esto nos permitirá ahorrar adicionalmente los costos por la disposición del recurso o los costos por el manejo y las contrataciones, que serán los costos adicionales que se manejan en un contrato o en un financiamiento. Aún nada de ello, son los tiempos. El tiempo se ve recortado en suma por mucho. Hablando con el director del registro de deuda del Estado de Jalisco, señala que en un plazo no mayor a ocho días, tendríamos ya la disposición de recursos. Cosa que si nos vamos por el financiamiento, se puede alargar hasta 15, 22 días o más de un mes la disposición de recursos. Y lo que señalaba el Presidente, si tenemos cuentas en bancos que nos dan rendimientos el 11%, el tener una cuenta productiva, eso nos generaría también un beneficio más para el municipio. Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias, Tacho. No sé si alguien tenga alguna duda, regidores. Es momento. Adelante, regidor Francisco. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, a mí me da gusto que la razón nos asiste una vez más y que ya no habrá negocio con los bancos, pero yo considero que todos los demás cuestionamientos que expresé en la comisión en la sesión pasada, pues siguen vigentes, ¿no? Otra vez al cuarto para la hora nos entregan la información y si se fijan, ya viene nada más el acuerdo para firmar, no viene toda la información financiera que es la que al menos yo he estado solicitando. Por eso yo mantendré mi voto en contra. Es cuanto. Gracias, regidor. ¿Alguna otra aportación, regidores? ¿Observación? ¿Duda o comentario? Muchas gracias. Si no hay ninguna otra observación, les pido que levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. ¿Abstenciones? Gracias. ¿En contra? Gracias. Se aprueba por 15 votos a favor y un voto en contra. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza al Ayuntamiento del municipio de Tepetlán de Morales, Jalisco, para que a través de los funcionarios públicos, presidente municipal, síndico municipal, secretario general, encargado de la Hacienda y Tercerero Municipal, celebren con la Secretaría de Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco los contratos, convenios y demás documentos necesarios para que la Secretaría de Hacienda Pública otorgue al municipio un convenio de apoyo financiero de anticipo de participaciones con un cargo al Fondo General de Participaciones correspondiente al ejercicio fiscal 2024 hasta por la cantidad de 50 millones de pesos, más costo financiero a efecto de solventar las necesidades de liquidez de corto plazo, lo anterior de conformidad con los términos del presente dictamen. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto número 4, por favor. Con gusto, presidente. Punto 4 es clausura, es cuanto. Muchas gracias, secretario. No habiendo más asuntos a tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las 17 horas con 21 minutos del día 19 de octubre del año 2023, recordándoles a los ciudadanos integrantes de este hecho cuerpo edilicio que la próxima sesión con carácter ordinaria tendrá verificativo el día de hoy jueves 19 de octubre del año 2023 a las 17 horas, lo cual ya no puede ser. Un poquito más tarde en el recinto de sesiones de esta Presidencia Municipal. Muchas gracias y buenas tardes. Continuamos en un momento.